El hombre que viajó del cielo a la tierra No siendo un astronauta, no siendo un aviador Solo fue suficiente el Espíritu Santo Con su sublime amor Al mundo descendió El mismo Isaías, él lo profetizó Que mi Señor Jehová enviaría una señal Que la Virgen María daría luz un niño El nombre de este niño sería Emanuel ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Si oyó una voz resonante Yo iré, yo iré, yo iré Estoy listo, envíame a mí Él vino a salvar, él vino a sanar No siendo un milagro, nadie le creyó Resucitó muertos, sanando a ciegos Y aún el mismo diablo, un lado quedó Jesús dijo Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Se había equivocado el mismo Satanás Que Cristo estaba muerto, clavado en una cruz Pero al tercer día Pero al tercer día, él resucitaría Para viajar al cielo De donde descendió ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Si oyó una voz resonante Yo iré, yo iré, yo iré Estoy listo, envíame a mí Él vino a salvar, él vino a sanar No siendo un milagro, nadie le creyó Resucitó muertos, sanando a ciegos Y aún el mismo diablo, un lado quedó